Bueno, estamos acá llegando de vuelta, fuimos a comprar algo para tomar al supermercado. Nuestro amigo Matías se quedó allá sentado, allá. Compramos dos cervezas. Yo apuesto a que el señor Matías, cuando llegamos allá, empezaba a... ¡Eh! ¡Pero la puta madre, boludo! ¡Se tomamos helado! ¡Que vamos a tomar cerveza! ¿Vos qué decís, amigo? Es posible y también puede que diga... ¡No trajeron nada para comer! ¡Solo cerveza! ¡Uy! Y con caga de culo tome cerveza. Obviamente, como siempre mariconea. Siempre mariconea. Es su costumbre mariconear. Así que, bueno, ya grabamos de antemano que va a mariconear. Cosa de que después lo crea. Bueno, en unos segundos vamos a corroborar si eso es acertado. Bueno, vamos a simular que estamos mandándonos aquí el texto. A ver qué dice Coco, que está sentado ahí. ¡Cuidado! ¡No me cago, boludo! Siiii Pensamos que iban a decir Risa, peli tío Como te acabas Pero te vi bien mucho Una vez más La vida no me parece